Día 9 de septiembre, presente lo tengo yo Ciudad Hidalgo, la tierra es donde he nacido yo En las tierras michoacanas, mi vida ahí empezó Alegre y enamorado, siempre me van a mirar De mil metas en la vida, yo me quiero superar Me gusta siempre lo bueno, por eso he de trabajar Mis verdaderos amigos, me apodan a mi el pelón No soy hombre de problemas, pero dejado no soy El que me busca me encuentra, y les digo quien soy yo Tengo muy pocos amigos, yo los cuento con las manos Prefiero andar siempre solo, que andar mal acompañado Es uno de los consejos, que mi padre me ha dado Me gusta andar bien vestido, bien vaquero de Tejana Escuchando los corridos, de mi tierra michoacana Con la ley en Michoacán, la peda está asegurada Pa' los que no me conocen, me presento yo soy Edwin García es mi apellido, orgulloso de mis padres A los que yo mucho admiro, y nunca he de fallar García es mi apellido, orgulloso de mis padres